Música Maestro Como papá, yo sé las letras, las he estudiado, escucha esta parte que viene acá, chan, chan, y qué emoción siento al cantarlo, yo te lo digo, es así nomás, soy un tanguero que cura calor, oí la letra que viene acá, chan, chan, ya sé que siempre estás Al fondo y bien atrás, chan, chan, no me dejes, que un tango empieza acá, que si no hay bandoneón, te tengo que encajar Lo ponemos acá, mejor acá, chan, chan, eso, eso sí era Mamá prepara mis papas fritas, y eso es motivo para cantar en la cocina Ponemos radio, y el dos por cuatro, viene a sonar, chan, chan, hay mil chan, chan, es por cada tango Y el que yo canto, es siempre igual, pero qué importa, si lo que vale, es ese firme de interpretar Chan, 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 ya sé que siempre estás, al fondo y bien atrás, chan, chan, no me dejes, que un tango empieza allá Que si no hay bandoneón, te tengo que encajar Pero si lo ponemos acá, mejor acá, chan, chan Chan, 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 chan